Yo me explico es de mil veces lo que no es lo que es Central lleva 39 partidos de ventaja ya que ganó 54, empató 18 y perdió 15 Los Canallas marcaron 189 goles, mientras que los Tatec hicieron 92 La máxima goleada de Central en los inferiores, 30 Unión, fue el 18 del 10 del 2003 en Santa Fe La sexta división ganó 7 a 0 con un gole, miren, escuchen De Marco Rubén, 3 oportunidades Gonzalo Castillejo en 2 Matías Balín Nacif Y Agustín Ramírez Por el momento Central se ubica puntero con 55 puntos Producto de 15 victorias, 10 empates y 5 derrotas En lo que refiero a las categorías, la cuarta sumó 8 puntos La quinta 11, la sexta 10, la séptima 11, la octava 9 y la novena 6 Agradezco al sitio oficial por la info que nos brinda para repartir al Quimán de Canalla Justamente como hablábamos la semana pasada de los refuerzos que podrían llegar a caer a Central Marcos Rubén se encontraba en uno de ellos Y ahí tenemos un poco de datos de lo que nos dejó Marcos Rubén cuando estaba aquí Y Gonzalo Castillejo convirtió en la victoria del Barcelona de Guayaquil Despacio, amigo, tranquilo Ven tranquilo que estoy Frente al Nacional, perdón, al Nacional de Montevideo Sí Quien ganó 1 a 0 con un gol del ex Rosario Central No, con peribertades Tengo algo, un rumoncito que dio vuelta, que me llegó Que se comunicó, parece el técnico ruso, con el Tanque Silva Con el Tanque Silva El Tanque Silva es pretendido por el Palmeiras también Porque el Palmeiras dupe la ciudad Pero, me dijo, ¿no te importa el que hayas jugado en el otro equipo? No, porque yo paso un grande a otro grande El humo obviamente, no No me gusta para nada, me encanta el Tanque Silva No, yo no lo comparto ¿Por qué? No te gusta ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿El temperamento? Era un temperamento que Soleón ni reacciona siquiera Necesitamos temperamento Me gusta de Silva que tiene ese temperamento Que un loco Mirá la cara, está desquiciado No, no importa la cara No, está desquiciado ese tipo Yo, a mí, me llega a encarar un delantero así Y me corro Yo me corro A él me gusta Realmente un atopador Yo, hoy en día, no traería ningún jugador que se encuentra En Boca Juniors Bueno, eso es un tema Hoy Boca Juniors es un cabaret ¿Qué tiene que ver que sea un cabaret? Es un carnaval, por favor, chicos Estamos en horario de la tarde Acá un carnaval mediático Y en Buenos Aires es un cabaret mediático Hay jugadores que pueden venir acá Todos decían El mozo viene Independiente de Rivadero de Mendoza Lo echaron como un perro Y ahora, cuando estuvo en Central, ¿qué hizo? De todo Jugó bien Sí, bueno, pero hace dos años que no jugué Estoy hablando de cuando Vamos, chicos A mí me dijeron de todo Ah, ustedes se llevan alto paquete de Néstor Barero Y en cuatro partidos con 24 goles Y lo que pasa es que a lo mejor allá era considerado un paquete Acá nos sirvió en buena hora La imagen que nos vendieron los paraguayos es que era que Néstor no estaba rindiendo en Olimpia Pero por eso digo que a lo mejor no te rinden un equipo, pero nosotros sí A lo mejor Néstor se quería ir de... Bueno, sí, o sea, eso pasa siempre En Boca ahora el Burrito Martínez en Brasil no lo ha tenido en cuenta Era suplente Ahora en Boca sigue con esa misma actitud Es suplente también Pero bueno, en Vélez era una potencia Era la máxima referencia que tenía Porque estaba Silva Ah, mirá Era Martínez Silva la plantel Y ahora qué coincidencia Y ahora en Boca también Mirá qué coincidencia No, no, pero uno lo deja los dos juntos, me parece Y bueno, entonces, o sea, quiere decir que juntos no rinden Entonces, traer un tipo que tiene un temperamento bastante importante Que te puede llegar a dividir el plantel Que viene de tener inconvenientes con sus compañeros dentro de Boca Junior Con problemas hasta con la barra Porque esos tipos están metidos con todo el mundo Problemas con dirigentes Entonces, traer un tipo así que A mí que pueda aportar desde lo futbolístico Termina dividiendo en muchos otros sentidos Así que yo, desde mi punto de vista No considero a Santiago Silva Un refuerzo viable para el que venga a Rosario Central Y decime qué 9 de Argentina puedes venir De la primera edición Tirame uno Cualquiera Me gustaría verlo Cámpora Está de vuelta Está de vuelta Falta que me diga el Pepe San también No, no, no Para mí Cámpora no es Ahora, para el momento No, no, tampoco coincido con Cámpora No me hubiese imaginado nunca Y más conociéndote a vos Que tenés conocimiento de todos los delanteros Me parece que Cámpora no sabía Ya se lo llamó y no quiso venir Aparte, un hijo de... Al Chelito le vas a llamar hijo que no es el momento tampoco ¿Cuándo es el momento, señores? ¿Cuándo es el momento para venir al club? Pregunto, ¿cuántos años tiene hoy en día César Delgado? No, Chelito No va a venir 27 No ¿Cuántos años tenía? 31 33 33 31 32 años tiene Ya está de vuelta, muchachos No, yo creo que todavía le falta resto Y no va a venir a venir Pero ¿cuándo va a ser el momento? Todos los años dice y no el momento ¿Cuándo va a venir? Cuando tenga 35 años Ay no, andá al PAMI Vuelve a jugar Verón Vuelve a jugar Verón Pero él mediocampista ¿Y? Estás hablando delantero Más, con más razón Vos fijate los delanteros que hay Vos fijate los delanteros a través de la historia No son tipos que tienen que correr Desde el área local hasta el área vecinal Aluna, te asiste, mete y se terminó Punto, ¿me entendés? Y el físico la mantiene Dos kilómetros por partido capaz Entonces yo creo que ahí es donde está el tema ¿Quién más corre? Y es más Te voy a decir una cosa Verón era el jugador que más recorría la cancha En el fútbol argentino cuando él estaba Y vos lo verías a... Y en el lugar donde nació Oh bueno, olvidate Sí, el lugar donde... Sí, donde le dieron todo Claro ¿Eh? Verón Bueno Está bien, él dice que Cámpora Bueno, no Yo digo, ¿sabés quién? Silvio Romero El de Lanús Pero son tratativas muy duras para realizar con Lanús Son jugadores que no se lo van a desprender tan fácilmente Sí, que no creo que vengan a Rosario No que no quieran venir a Central Que no vengan a Rosario Pueden, ¿por qué no? Porque hay una realidad, viste El problema es venir a Rosario también ¿Y por qué razón? ¿Seguridad? Buenos Aires es peor No, no creo que sea por la seguridad Creo que no se banca la presión que tienen los equipos rosarinos No, es por el simple hecho de cambiar de ciudad Aparte, ¿no? Al porteño no le gusta venir acá Es verdad, no nos quieren Vamos a ser sinceros No nos quieren Es que decimos de corriente allá la productora se vino acá, no tuve ningún problema Bueno Desde Pavón arriba vino Rosario, acá no tuve ningún problema Yo soy Rosario, no, él Rosario Es o no Ella también, ella es muy chiquitita vino O sea que más Rosario no es otra cosa Por eso te digo, no importa la ciudad Salgo que vos lo ofrezca Salgo que vos lo ofrezca Tengo una valija llena de plata De parte de Farinha, por ejemplo Dos minas, un auto, una casita en Fisherton Una de esas puede venir Pero no creo que diga No, no me gusta Rosario Si Sarice quiso quedar, vivía acá en Rosario Pero dijo que la vida en Buenos Aires es muy difícil Y después lo terminaron echando de Central Pero está en Banffi ¿Usted qué dice? No, no coincide Con el turco no Él ya ha tenido otra opinión Él quiere el cachorro campo No, no, yo Yo no es que lo quiero Yo digo que puede llegar Es un jugador que sería una fácil tratativa para traer a Central Pasó por Central Es hincha de Central Es Rosarino Entonces bueno, es un condimento Es un extra Que puede facilitar su llegada a Central O sea Como Víctor dijo, Santiago Silo Santiago Silo no es de acá Es uruguayo Está en un club grande como el Boca Junior Con todo lo que acarrea Boca Junior Jugó Newbels Entonces es complicado su llegada Pero no es imposible Lo viene desde un punto más realista Sabiendo todo lo que acompaña al entorno de cada jugador O sea Puede ser viable también que pueda venir Castillejo ¿Por qué no? No, pero otra vez traerlo a Castillejo Lo mismo que hablábamos con papas No, otra vez volvé el tiempo atrás No crecemos más No aprendemos más Y así estamos No aprendemos más Pero no te va a gustar ¿Está bien? Dale, vamos Bueno, estamos alegre con Gonzalo Lazzarino de Rosario de Central Gonzalo está escuchando Buenas tardes Hola, qué tal, buenas tardes Qué tal Gonzalo Bueno, te quería hacer una Gracias por la noticia Gracias Ah, bien Quería hacer una pregunta Nosotros estuvimos viendo durante la semana del programa Los Clásicos del Fútbol Con Sergio Alaflor Y nos pareció inadecuado hacia un invitado del trato que tuvo con vos Yo quería saber qué pasado tuviste con él para llegar a ese enfrentamiento en el aire No, en realidad lo conozco como Conozco a muchos periodistas de la ciudad Por haber trabajado en televisión Yo trabajo en, digamos, en el periodismo, digamos, desde hace ya 24 años Y si hace 19 años y medio, sentimos en octubre los 20 años con Rosario de Central Pero en realidad lo conozco como que puedo conocer a otros Obviamente nunca fue mi amigo El que sabía el tipo de periodismo que hacía El periodismo que uno siempre critica El periodismo mercenario En donde va a criticar a algunos O a lo mejor va a hablar bien de otros Según que son aquellos que le den más pauta publicitaria Como lamentablemente pasa en muchos periodistas acá Y bueno, fue celo Y las cosas que produjeron de mi nombre De mi nombre, de mi honorabilidad Y no podía dejar pasar Y por eso fui pediendo dicha réplica en este programa Donde se hicieron un montón de mentiras Y bueno, las cosas que pasó Una discusión en el aire Algo que uno no está acostumbrado A uno que a esas cosas no le gusta Pero no, no pude dejarlo pasar Cualquiera, como esta persona Porque según cualquiera En el medio Quisiera dejar mal parado, ¿no? Y uno sabe por qué Por esa razón Está bien Luego del programa La gente de la producción del canal ¿Te pidió disculpas por el exabrupto de Sergio? Más que nada La gente del canal Tengo que reconocer que la gente de Cablover Te pidió disculpas por las cosas que pasan Que no se hacen responsables De lo que pueda decir un periodista Pero bueno Ahí quedó Yo obviamente lo acepté Y aparte Se lo dice también Incluso a los otros miembros del programa Excepto uno Que también Me cayó Les mostré Yo no tengo nada Contra Carolina Portarelli Estaba Federico Arias El jugador central Incluso ellos no me hicieron No me hicieron opinión Porque Es más Me han dicho Que tampoco estaban de acuerdo Con lo que decían Bien Se comentaba que Se comentaba una polémica Realmente De algo triste Que pasa cuando Uno quiere meterse a lo mejor En política O tratar de hacer algo Como es mi caso Realmente Durante Hace un tiempo Atrás Uno pensaba No, yo nunca lo he estado en política A mí me gusta calificar Los partidos Pero bueno La circunstancia La conjuntura central Me fue llevando Empujado un poco Por la gente también A meterme en esto Y bueno Tengo que saber Que también pasan estas cosas Pero bueno Cuando a uno le tocan La honorabilidad Obviamente no le iba a dejar pasar Y no le iba a dejar pasar Pero lo importante De todo acá Es que Hoy jugamos Que hoy ganemos Que tratemos De lo tanto posible Ascender Yo creo que eso es lo más importante Esto es una pelea Entre dos personas Una discusión En todo caso Y bueno La gente Que vio lo que pasó Sacará sus conclusiones Bien Saliendo un poquitito Del tema Gonzalo Se comentó también A través de las redes Que vos pediste consejos A ex dirigente importante En este caso A Raúl Gámez ¿Cierto? Como para formarte Como dirigente A futuro No No Es charla Pero no O sea No fue tampoco Así que tengo que hacer Fueron charlas En realidad Que a mí me Yo vengo charlando Con mucha gente De otros clubes Pero hace tiempo Fue esa charla Ese también Fue el tema No fue ahora Ante al mes En donde Incluso Comentario de ellos Dice Potencialmente El central Y es verdad Es mucho más Que duele Potencialmente El tema La clase De siempre Que hemos tenido Y bueno Si les puede servir Como ejemplo Y no Lo que se hace A lo mejor En otro club Este Porque central Es un club Distinto En central Y nueve masas Como vele En ese sentido Más allá Que a lo mejor Los logros deportivos Si lo consigue Dele Y central no Pero por eso Este Uno por ahí Pide consejo Pide información Principalmente De brindar Una información Pero No solamente Lo estoy haciendo yo También lo han hecho Gente de otras agrupaciones Quieren destacar también Este Los mismos Compañeros Que yo tengo Dentro de la 1889 De una agrupación Este También Viven informando a ustedes Este Yo creo que El que tiene El bien de central Necesita Información Este Para Para no hacer las cosas mal Yo No me Realmente me criticaría mucho Y no me lo perdonaría jamás Y no me lo perdonaría Ni mi familia Ni mi amigo Ni nadie Si yo el día de mañana Este Que el suelo he hecho Sin el cargo Que es lo que no me interesa Yo hago un daño central El día de mañana Yo puedo llegar a Hacer una parte De una comisión directiva Porque hoy Ni siquiera soy candidato A nada Yo también quiero aclararlo Quiero estar preparado Y no improvisar jamás Porque la improvisación En el central Nos llevaron A donde A donde terminamos Muy bien Gonzalo Te habla Ezequiel Hablando justamente De improvisaciones ¿Cómo es que ves Bien, bien ¿Cómo es que ves Al equipo ruso Hoy en día Y cómo ves A la dirigencia Hoy en día Desde un punto Totalmente Como decís vos De afuera Sin una postulación Sin ninguna Ideología En ese sentido ¿Cómo crees Que va a resultar Este campeonato? No, me parece que Hay que decirlo así Concretamente Que si yo de Yuzo Es un cambio total En todo sentido Este Me parece que Más allá Que se empezó a rendir El equipo Que eso En realidad Es mérito De él Creo que vamos a ascender Levantaron Al técnico Este Abrieron el club Para tratar De terminar Para depurar El padrón Primero Bueno, ahora Se está trabajando Con ese tema Anteriormente Y ahora Se está trabajando Desde hace ya Como dos meses El tema De Cajuto Lo cual Hay gente De todas las Arupaciones De César De Renovación Ganaya De Marca De nosotros De la 1889 Y Centrális Y qué Este Pues me parece Que la apertura Le viene bien Al club Lo que hicieron Este Que cuando asumieron Que obviamente De reclamar Un técnico Y después Vino otro Como fue Estimamente Con el tema De burruchada Este Terminaron Comerlo Y las Y las Improvisaciones De traer 39 Jugadores De los cuales Siguieron A lo mejor Contando Con el dedo De una sola mano Los que realmente Siguieron De los 39 No, eso siempre Lo hemos criticado Al igual que también Hemos criticado El tema El tema De los bonos Este Se le pide Al socio Que paga La cuota Que paga Su platea Grupo familiar Tenemos Realmente Uno No hace plata Pero lo hace Con gusto Ojo Pero pedirle más Un bono extra También Bueno Esas cosas Obviamente Que las vamos a criticar Las hemos criticado Oye Los abendidos Siempre Con objetividad Tampoco Vemos Que está Que está Todo mal Hay cosas Que están Haciendo bien En el club Como siempre Que está Trabajando Adonora En el club Muy bien Y bueno Hay que cerrarla También El día de mañana Exacto Que coincido Plenamente Con vos Acá tenemos Dos preguntas De nuestros oyentes Justamente Gabriel Ávalos Te pregunta Si Estarías dispuesto A realizar Una unidad De las agrupaciones Políticas Para el bien De central Para el bien De central Seguro Pero el tema Es que La unión Tiene que ser Con gente Que piense Aparte Un abrazo Grande A Gabriel Que es Un conocido Un amigo Y también Un tipo Que se preocupa Mucho Por central No lo voy a negar Que está diciendo La historia Y también Yo pienso Que el día De mañana La comisión Directiva Que asuma Tiene que Sea quien sea Tiene que llamar A las otras agrupaciones Para que todos Tratemos a centrar Adelante Ahí tiene que estar Un poco La unidad Por ahí Formar una Comisión Directiva Con un rejunte De distintas agrupaciones Puede ser muy difícil Porque después Terminó pasando La unión Que pasó Contra A lo mejor La gente De Mística Con Con Enseñizada Que es Que no Es perjudicado O la unión Ustedes saben Que se formó Entre bellosos Y especiales Que se unieron Para ganar Las agresiones Hoy Y bueno También Ya nos tienen Tres años En la B Hay que tener cuidado Con esas uniones Que por ahí Con gente Que piensa A lo mejor Tintra En ciertas cosas Pero a lo mejor Estaría bueno Tener un padrón Perdón Un padrón De gobernabilidad Que todos Aprovemos Todas las distintas agrupaciones Y una que gane En definitiva Llega adelante Eso Con el apoyo De las otras Por ahí me parece Más activo Que formamos Comisión directiva Con gente De distintas agrupaciones Y quiero plagar esto Más allá Que yo estoy En una agrupación En la 1889 Considero que En las distintas agrupaciones Hay gente buena Que tiene central Y responsable Estoy hablando De agrupaciones Que nosotros Llamamos Gente de la vida De vida No Hay gente Que obviamente Querrá hacer negocio Como en todos lados Pero vemos que En nuestra habitación Obviamente no hay Este tipo de gente Y esperemos que En otras tampoco Pero lamentablemente Siempre alguno pueda haber También acá También acá tenemos Una pregunta De Marcelo Campos Que dice Quiere saber Cómo está Representado central En el AFA En la AFA ¿No? Bueno Es una de las dudas Que siempre nos quedó Al pueblo canalla De saber ¿Qué tan lejos estamos Capitariamente? De la figura de un tercer vicepresidente? Que directamente vivía en Buenos Aires Que vivía en Buenos Aires Que vivía en Buenos Aires O sea que tenga Un sentimiento Por la ciudad amarilla Como nosotros Pero que vivía en Buenos Aires Y a lo mejor A lo mejor Juntándolo con Ochoa Ya que tiene relación Con Grondona Pero hoy Ochoa solo Realmente está muy mal representado Está muy mal representado Y esa figura De un tercer vicepresidente No es lo mismo Que centrar A un representante Como este señor Ochoa Al pedir algo por centrar Que va El vicepresidente No es directamente Que todos los vinos ahí Bueno Este es el pensamiento Exacto Perfecto Creo que La mayoría De las personas canalla Coincide Gonzalo No te robamos más tiempo Muchísimas gracias Por esta aclaración Esperemos que Bueno Justamente la gente Va a sacar sus propias Conclusiones ¿No? Seguro Seguro Yo le agradezco Que esto Porque esto Si lo escucho Como colegas Que somos De los programas partidarios Que van la canalla De Chile Porque Aparte lo aclaro Esto no fue convenido Esta nota no fue convenida Como a lo mejor No han hecho esta nota A mí El día de mañana Le hacen A otro A otras agritaciones O a otro Representantes Repito No soy candidato A nada Soy representante A lo mejor Por ser uno De los más conocidos De la agrupación Pero en definitiva De un servicio Que ustedes le están dando Al socio de central Para el día de mañana Que se vaya informando Y realmente vale mucho Nosotros también Los de Rosario de central Lo hemos hecho siempre así Queremos seguir haciéndolo Y bueno Felicitaciones por esto Perfecto Muchísimas gracias Gonzalo Te dejamos un abrazo grande Bien Ahí estaba entonces Gonzalo Las animas a escuchar Al representante legal De Nery Domínguez Ivana Hernández Rotativa Volvemos que tenemos Al invitado de Manuel Rodríguez En instante Nada más